Gracias a la hermosa reina por venir y estar con nosotros. Debe estar por llegar el señor alcalde del Cantón Paloma, don Stalin Samaren, que ha sido también invitado. Saludamos a la presidenta de la Junta Parroquial de Arapicos, Alexandra Ananga. Gracias. El aplauso para la señora Alexandra Ananga, la presidenta de la Junta Provincial del Gobierno Parroquial de Arapicos. Saludamos al señor jefe político de Arapicos, don José de Jín. Gracias, don José, por aquí debe estar, don José, gracias, para que nos acompañe también en la tribuna de autoridades. Al señor teniente político de Arapicos, el señor Falconi Moscoso. Gracias, don Falconi, por estar aquí. Buenas noches. Qué gusto verle a los clientes aquí, en esta hermosa comunidad. Saludamos a los señores síndicos, al señor síndico de Arapicos, al señor síndico de San Jorge, a las autoridades de este hermoso centro, saludamos por pedido del señor síndico de la ingeniera María Palacios, candidata a asambleísta de Morona, Santiago, por las listas dos de Iacu Pérez. Saludamos a la abogada Osandro Ramírez. Saludamos al coreógrafo profesional y asesor de Reinas, nuestro amigo Jonathan Duque. Saludamos a la hermosa reina de Arapicos, la señorita Elisa Cordero. Saber que usted, un aplauso hermosa reina, saber que usted es parte de la familia, de un gran ciudadano que ha hecho historia en Macas, en Arapicos, en Paloma, en el Napo, en el Ecuador. Primos propios, aunque no nos conozcamos en Moza Reina. Pero bueno, que bien, que nos encontremos aquí, en este hermoso territorio. ¿Cómo está el centro, los amigos, los pobladores, del centro de Ixú? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y escogimos amigos. ¿Cómo están los amigos de Ixú? ¿Listos y dispuestos para tener esta programación? Perfecto. Con la benedad del señor síndico, don Cristóbal Lulao, damos inicio a esta programación. Señor síndico, iniciamos. Vamos a pedir al junto público, por favor, que en esta programación, aplaudamos a los artistas, que en esta programación, aplaudamos a las señoritas candidatas, y por favor, si alguna señorita tiene alguna equivocación, esto sucede en cualquier escenario del mundo, les vamos a aplaudir, no les vamos a pifiar, no les vamos a desaprobar, les vamos a aplaudir, porque las señoritas quieren que este centro salga adelante y brille en todo el territorio ecuatoriano. Así es que estamos de acuerdo, nadie va a gritar en contra de las reinas, de las candidatas, todos vamos a aplaudirles. Y para iniciar esta programación, invito a estos micrófonos, al señor síndico, a don Cristóbal Lula, síndico del centro, gracias por invitarme, gracias por invitarnos, para estar presentes, en esta comunidad, en el corazón del territorio, del cantón Palora, aquí, desde donde se respiran libertades, aquí, donde el aire, circula libremente, y donde el agua, se hace presente, con balantiales de vida y de belleza, recibamos con el fuerte aplauso, al señor síndico, del centro, mucho, señor síndico, el público lo escucha. Muy buenas noches, quiero, en esta noche, pues empezar, saludando, a todos los pueblos de Luzo, a la directiva, a la señorita, reina, de Luzo, Sabrina I, igualmente, quiero dar un fraterno saludo, también, a la señorita, reina, de Arapicos, nuestra querida reina, de nuestra parroquia, también, que está presente, en esta noche, igualmente, quiero saludar, a la ingeniera, María Palacios, que también, nos acompaña, en esta noche, una mujer, candidata, que aspira, llegar en la asamblea, en nombre, de nuestra provincia, de Moro Santiago, por la lista 2, un fuerte aplauso, para ella, para una mujer, igualmente, como también, al compañero, el buen guama, también, al compañero, no me recuerdo, el nombre, se me fue de la mente, el seno, como se llama, el compañero, el compañero, Mateo, el compañero, Mateo, 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 Bienvenidos a todos amigos, a nuestro acompañante periodista también que esta noche nos colabora, a nuestro amigo de la provincia de Mono Santiago, de Macas, Guiñac, de Bandanera, bienvenido a este panito. Bienvenidos al abogado Sandro también, que nos acompaña a todos, a todos, a la Policía Nacional también que nos acompaña esta noche. Bienvenidos en la especialidad de Luzo, al teniente político de la parroquia de la Picos, el estimado Juan Carlos Cosco también que nos acompaña esta noche. A todos, a todos, a los invitados de San Jorge, de Apios, de Chinimpio, de San Valle, de Palora, de todas partes que han dado cita en este pueblito, en este rincón amazónico para festejar las festividades de 23 años de fundación del pueblo de Luzo. Gracias a ustedes, estamos aquí para compartir las programaciones que nos vamos a llevar en tres días. Hoy, jueves 10, mañana viernes 11 y sábado 12, que nos estaremos combinando este nacimiento del centro Shal Yuzo. También quiero saludarles a las tres hermosas candidatas también, que están ya listas para ser exhibidas al público. Estables a ellas son unas mujeres, jóvenes hermosas de este pueblo, que están participando para ser reina de Jutsu 2023-2024. No quiero hacer descansar en calidad de cívico, en representación de este pueblito humilde, de este pueblito acogedor, pues quiero agradecerles infinitamente por la presencia de todos ustedes, por participar, por participar, por hacer altos y con la presencia de ustedes. Estamos agradecidos, aquí tenemos muchos eventos que están a disposición de ustedes, que, verdad, mañana y pasado, quiero que nos acompañen, para poder juntos, como hermanos, como familia, para poder disfrutar y seguir viviendo en la parroquia de Rampicos, como decir, en Cantón Palora y la provincia y el país. Con estas pocas palabras, quiero dar la apertura, dando la bienvenida a todos ustedes, en este evento de elección y coronación de la reina de Jutsu 2023-2024. Muy buenas noches, muy buenas noches, público presente. Bienvenidos, han sido las palabras del señor síndico de esta hermosa comunidad, nuestro distinguido amigo, el señor Cristóbal Juan. Una vez más, gracias a los señores miembros de la Policía Nacional, gracias por el apoyo, qué bonito saber que aquí en Palora, los miembros de la Policía Nacional también colaboran en lugares como un centro suave, esto no pasa en Marcas. Y qué bien que aquí en el centro tenga también seguridad interna, los miembros de la seguridad interna, felicitaciones. Al cuento público lo que les pido es absoluta colaboración con los miembros de la Policía Nacional, con los miembros de la seguridad interna, y gracias al señor teniente político de la parroquia, que nos está visitando y coordinando estas actividades. Voy a invitar a los señores miembros del jurado calificador, son personas y personalidades que vienen de fuera del centro Juario Yuzo. Invitamos, en este caso, al señor abogado, Sandro Ramírez, para que colabore como uno de los miembros del jurado calificador. El abogado Sandro Ramírez ha sido funcionario, director administrativo del municipio de Palora, ha sido abogado en libre ejercicio, funcionario del Consejo de la Judicatura, un distinguido ciudadano del cantón Palora que viene con imparcialidad y con verticalidad a colaborar en esta tarea absolutamente delicada. El aplauso para el abogado Sandro Ramírez en esta noche. Tenemos la presencia de alguien que ha estado en elecciones de reina de Guadalquiza, de Limón, de San Juan Bosco, de Zucúa de Macas de Taisha en Palora, un coreógrafo profesional que ha estado en los mejores escenarios del Ecuador y un distinguido joven asesor de reina. Es decir, alguien que conoce de esta actividad de elección de la reina se llama del señor coreógrafo Jonathan Duque. Invitamos, por favor, estimado Jonathan, para que con su juventud y su experiencia nos colabore en la elección de la sobrana de Centro Suárez y Utsu esta noche. Y damos la cordial bienvenida a la hermosa reina que nos tiene desde la cabecera parroquial, desde Arapicos, desde la zona en donde Macabeos, en donde personalidades del pueblo Suárez, en donde personalidades de Palora y del país han hecho la parroquia de Arapicos. Se trata de la señorita Elisa Cordero, quien es reina de Arapicos y también nos va a colaborar en esta noche. Unas breves indicaciones. En esta noche vamos a calificar la coreografía sobre 30 puntos. Vamos a calificar la primera presentación de las señoritas candidatas, la segunda presentación y la tercera presentación. En momento dado, las señoritas candidatas hablarán solamente que al final de la coreografía inicial, la coreografía es calificada sobre 30 puntos. Ellas van a decir su nombre para que tengamos presentes esta presencia. Así es que, con la música de fondo, gracias, estimado Ricky Guao, con el disco móvil Punky, que nos va a ayudar en esta noche con este excelente sonido. El aplauso para el disco móvil y su DJ, que nos va a apoyar en esta noche. Suena la música y vienen las señoritas candidatas en el orden que ya fueron sorteadas respectivamente. Con ustedes, Emily Fernanda, Guanta y Cintia, Jory Estendi, Wama Atan y Miley Chiqui, Wama Chupil. Con ustedes en esta noche, en la coreografía inicial. Iniciamos la programación. Jory Estendi, Wama Atan y Miley Chupil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! primera participación de las señoritas candidatas. Señores miembros del jurado calificador, tomen en cuenta la participación. Invito, invito ante ustedes, respetable público, a Emily Fernanda Juan Tejindia. Venga la banda al frente. Señores miembros, identifiquen a la señorita candidata, ya estamos con las tres hojas para la calificación individual, ¿verdad? Señorita candidata, díganos su nombre, su edad y lo que tenga en el corazón para decir. No, aquí con esta misma, gracias, gracias. Qué belleza de apoyo de nuestro DJ. Díganos su nombre, su edad y un viva el centro yutzu. Por favor. Yutzu, tierra de hombres y mujeres visionarios, fuertes y trabajadores de la generación de donde vengo. Tenga, mujeres, muy buenas noches. Mi nombre es Emily Fernanda Juan Caimilla. Tengo 14 años de edad y estoy en el segundo año de educación básica. Y tengo el privilegio de representar orgullosamente a mi barrio sur. Muchas gracias. Ella es Emily Fernanda Juan Caimilla. Recibimos a la siguiente señorita candidata, Yuri Esmen Díguo Matán. Con ustedes, con el aplauso del respetable público. Igualmente, díganos su nombre, su edad y cualquier situación en beneficio de centro yutzu. ¡Súper! 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 El amor y prosperidad de Kekamavi trabajadora, hombres, mujeres, niños y dignos de la calidad que están aquí presentes, que tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Juan Matán Yures Vidi. Cuento con 13 años de edad y orgullosamente me presento a mi barrio norte. Muchísimas gracias y un con ustedes la señorita Yuri y Wendy y a continuación la siguiente señorita candidata, miren yo no digo ni primera, ni segunda ni tercera, yo digo la siguiente señorita candidata porque tenemos que tratarles de igual manera a todas las señoritas candidatas, con nosotros con ustedes, la señorita Mayri y Chiqui Ramachupi aquí en el escenario igualmente señorita candidata, que nos diga por poner su nombre y lo que tengan que decir al pueblo aquí reunido buenas noches Jutsu, tierra inolvidable de hombres fuertes y mujeres valientes donde una de sus más bellas aves, son el consentimiento perfecto de su hermosura de su zona y fauna porque así es mi bella comunidad llena de paz y alegría distinguidos miembros del jurado calificador querido público que hoy nos honra con su presencia tengan todos ustedes muy buenas noches muy buenas noches soy Mayri Chiqui Huamachupi cuento con 14 años de edad y tengo el mayor orgullo de representar a mi querido dono Santral muchísimas gracias bien han sido las señoritas candidatas les invito a que pasen adelante hagan la venia público y con el aplauso de los hijos para despedir a las señoritas candidatas adelante para la salida final suena la música puesta la belleza el espíritu y la inteligencia la capacidad de la mujer el centro Jutsu señores miembros del jurado y el estadounidense ahí tienen las señoritas candidatas esta coreografía de la escalita yo no he visto más capacidad ni los mejores escenarios de la corrupción la canción la canción la canción chiquita la canción en el sur la canción en el sur ¡Qué bonita la presentación de las 13 militas candidatas que reciben el aplauso de nuestro gran recurso! ¡Esta es la realidad de gente, las jóvenes que hacen orgullo de las familias de este importante centro intercultador! ¡Qué bonita la presentación de las 13 militas candidatas que reciben el aplauso de nuestro gran recurso! ¡Qué bonita la presentación de las 13 militas candidatas que reciben el aplauso de nuestro gran recurso! ¡Qué bonita la presentación de las 13 militas candidatas que reciben el aplauso de nuestro gran recurso! ¡Qué bonita la presentación de las 13 militas candidatas que reciben el aplauso de nuestro gran recurso! ¡Qué bonita la presentación de las 13 militas candidatas que reciben el aplauso de nuestro gran recurso! ¡Yo soy aquí en el escenario! Sí ¡Qué bonita la presentación de las 13 militas candidatas que reciben el aplauso de nuestro gran recurso! ¡Qué bonita la presentación de las 13 militas candidatas que reciben el aplauso de nuestro gran recurso! Muchísimas gracias por estar esta noche nuevamente con ustedes. Es mi primer momento, mi primer día para estar con ustedes, mi querida gente. Señor Guillermo, si se encuentra en esta pista. ¿Cómo está Jesús? ¿Suele Jesucristo? ¿Suele Jesucristo? ¿Suele Jesucristo? ¿Sí, sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mijos! ¡Esto me lo perdió! ¡Mira los malditos! ¡Miradito! Salta, canta, da la compasión por la luz Si una llora grita por lo que siempre te vi Con este ritmo de lo que me recordar Y tu amor, yo te tu amo y tu amor Porque si no, yo siempre lo recordaré Este ritmo de Júlio, yo te siento lo que te dará Porque si no, yo siempre lo recordaré Este ritmo de Júlio, yo te siento lo que te dará ¡Sí! ¡Vamos de lucha, luna! ¡Vamos de lucha, luna! ¡Vamos de lucha, luna! ¡Más bonitas! ¿Dónde están las señoritas los verdes? ¿Dónde están los verdes? ¡Sí! 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 Con sentimiento, inspiración ¿Dónde están los verdes? A ver, esta noche Salta, canta, baila, compasión en mi amor Sufre, llora, grita por lo que siempre te di Con este ritmo de lo que me recordará Fui tu amo, yo no tengo a mentiras Fui tu amo, yo no tengo a mentiras Este ritmo de lluvia, yo no tengo a mentiras Fui tu amo, yo no tengo a mentiras Este ritmo de lluvia, yo no tengo a mentiras ¡Ricos, sentimientos, inspiraciones! ¿Vos está la gente a ver esta noche? ¡A ver, que un velito está! ¡Son las ganas, dice! ¡Tu sentimiento! ¡Sabón! ¡Nos ganita la gente! ¡No nos acercan para ver que va a hablar esta noche! ¡Gracias! 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 Les pido, mi gente para el sentimiento, inspiración ¡Qué aplauso para... Yo soy quien viene para de grano se puede bailar se puede aplaudir los señores policías están bien, pueden aplaudir las gracias también por ustedes si es que hay por ahí un traguito bienvenidos a un buen provecho si quieren compartir también, señoras y señores disfrutemos la fiesta que es de ustedes ¿en dónde está la bala de Emili Fernanda? no escucho ni el aplauso ni el mensaje la bala de Emili Fernanda ¿está todavía? ¿en dónde está la bala de Yuri Eslendi? yo soy, no se irá no se irá yo soy porque tenemos todavía la segunda presentación yo soy, no se irá tenemos la segunda presentación ¿dónde está la bala de Yuri Eslendi? perfecto la bala de Miley Chiqui Más atrucha, más fuerza la bala de Miley perfecto recibamos una vez más la canción tenemos la pista de John Soy ¿dónde está John Soy? para la segunda presentación venga, John Soy tiene preparado la pista ya perfecto efectivamente que nos aporta para recibir al pueblo del artista el talento del pueblo con música que se canta en nuestras comunidades John Soy muy buenas noches quisiera dar primer grito saludo a la lista 2 a que soy presente gracias al señor Yacu Pérez y a la ingeniera María Palacios como primera en el casillero tenemos a Yacu Pérez presidente para la lista 2 y María Palacios asambleísta y como nosotros tenemos a nuestro hermano con el señor Héctor Yacu segundo asambleísta y con una semana más nosotras a las y decirles señor Richard Yacu para la música dice suena 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 ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Cresa a mi hijo! Bien, ¿qué tal? ¿Nuestro artista hizo bailar? Pero el público no está todavía bailando. Hoy es la fiesta de todos, tenemos que bailar. ¿Qué pasó los de mi izquierda? ¿Qué pasó los del centro? Ya, bueno, ya dieron un ejemplo. Y vamos a ver. Aquí les presentamos un comercial. Barra aquí me quedo. ¿En dónde está el barra aquí me quedo? ¿En dónde queda el barra aquí me quedo? Para saber en dónde me quedo, el barra aquí me quedo, del señor Ángel Zavala, ofrecemos cerveza, colas, aguas. Ya sé dónde me quedo en esta noche, en el barra aquí me quedo. Nos vamos todos a disfrutar en el barra aquí me quedo. Y acá al fondo tenemos a los emprendedores. Había sequitos de gallina, había salchipapas, papipollos, colitas, aguitas, cervecitas. Vayamos, apoyemos a los emprendedores y a las emprendedoras de nuestra comunidad. ¿Cómo está pasando, Ayutso? No, creo que no. Creo que están como yo cuando me levanto a las seis de la mañana del día siguiente, luego de haber dormido día y noche. ¿Cómo está pasando, Ayutso? ¡Ayutso! Durante el día, la programación oficial, la toma de la guayusa, la prédica comunitaria, la sesión solemne, en la noche, un reventón bailable aquí en la colectividad. John Soy regresará más adelante para brindarnos otra participación. Viene, señoras y señores, la segunda participación de las señoritas candidatas en traje típico. Igualmente, les vamos a aplaudir. Nada de chiflidos, nada... Bueno, chiflidos de felicitación, correcto. Si alguien se equivoca, son seres humanos que requieren del apoyo de todos nosotros. Resumamos a la primera señorita candidata, ¡Emily Fernanda! Aquí en el escenario, el traje típico. Suena la música y viene la señorita candidata con el aplauso del respetable público en esta noche. Y yo salgo discretamente, porque más les voy a estorbar aquí. Espero que suene el aplauso para nuestra candidata y su coreografía. Aquí solamente lo vive en el centro de Ñutzu. Cuenta la leyenda que un grupo de jóvenes Shoah recién casados salieron de cacería. Caminaron horas y horas en la selva amazónica. Al llegar en las montañas, construyeron sus chozas para quedarse a dormir. Al terminar, los hombres Shoah salen de cacería en las montañas. Al atardecer, los Shoah llegan cansados, casando armadillos, guantas, y los dan a sus jueces para que ellas se las cocinen. Después de terminar la cena, se ponen a dormir. Entre la madrugada, la mujer escucha una voz en su sueño que le dice, ¡Huye! ¡Huye! ¡Vete de aquí! ¡En la madrugada los demoraremos a todos! La mujer se despierta asustada y se lo cuenta al marido. Él, la suerte se ríe y no le cree. La mujer se acuesta a dormir nuevamente y escucha otra vez, ¡Huye! ¡Vete de aquí! ¡Si quieres salvarte! ¡Sube en un paro alto y prende tu veje al rededor! La mujer intenta hacerle despertar a su marido, pero él no responde nada. Ella desesperada, corre y prende tu veje alrededor de un paro y sube el paro más alto. Al amanecer, aparecen hombres grandes, peludos, que tenían la boca y la boca. Y se los comieron a todos. Después de unas horas, ella se va del paro y persigue el camino hasta que encuentran la morida de un burrito. Ella va caminando lentamente, quebrando palitos para no perder el camino y corre a avisar al huevo. Enfurecidos, llevan aquí, trabar los chuares y lanzas y van a ahogar el mundo donde habita el otro camino. A que al dar lugar, excedieron fuego y el mundo alojaba en el vuelco. En unas horas salieron hombres grandes peludos con boca de la mica, los hombres lluvan, los sujean y los mataban con sus lanzas a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jesús es un misterioso de género que vive en las armas dentro de la estrella. Yuri Slepsi trae un vestido azul llamado Zalanch. En su cintura lleva un shaman diseñado con pepes. Aquí lleva un follán en abuso con puños de colores. En su pie lleva una somilla enamorada con pepas anasólicas. En su cabeza lleva una corona enamorada con pepas anasólicas. Utiliza una palma de cuervo. ¡Ella es Yuri Slepsi esta noche con el aplauso del respetable público! En un día, el hombre sale de casaría y se olvida el canastro de Tiaga. Ese día, su esposa de curiosidad abre el canastro y se encuentra una culebra pequeña llamada Tudín. Se asusta y como quiso para una clave, y desde entonces se oscurece el cielo y empieza a llover. Pero su esposa se da cuenta y regresa corriendo a casa y pregunta ¿qué había pasado? En eso, uno de sus hijos le dice, no abrió el camino y le volvió a la plena que tenía su papá. Desde entonces, el hombre con cada un momento y se lleva hacia las montañas. Comienza la ciudad, la tierra y los novios se juntan en los valles. Y los estados de polencas cubrieron las altas montañas. La humanidad es de la tierra, como los monstruos de los arismos. Solo se salvó lo que los esposos de Chico, a la del menor, y dice, a la bandera más estética de una alta montaña. Así que la desobediencia y la curiosidad de una manera, son quien no tuvo que dar entre los hombres y comunicar sus ideas divinas. Cuando los pescadores les sufrían en las orillas del río, solo proceden pescados suficientes para que alimentaran a sus hijos. Y es por eso, quien me ha detenido, aparece suficientes para que alimentaran a sus hijos. Y es por eso, quien me ha detenido, aparece suficientes para que alimentaran a sus hijos. ¡Gracias! 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 La presentación de la señorita candidata Yuri Esmendi con el aplauso! del respetable público que se den los aplausos y bueno continuamos en esta noche esta noche de alegría recordándoles que el día de mañana habrá una feria de emprendimientos una feria agrícola desde las 8 de la mañana y luego habrán juegos populares habrán importantes eventos que les invitamos a prepararse y ahora con el aplauso del respetable público vamos a recibir a la siguiente señorita candidata se trata de Mayli Chiqui presente en esta noche con el aplauso de todo el respetable público en esta noche suena la música viene la participación de la señorita la candidata ella tiene el traje shuar con vestido color rojo luce un collar y aretes de bullos de distintos colores traídos desde la Atena confeccionado por la señorita Kelly Grefa también viste un traje típico también viste un traje típico de quichua tan llamado como traje de fantasía aretes de plumas y collar de bullos y pepas desde la selva de la provincia de de la millón de la Keeper ella es Mayli Chiqui en esta noche el aplauso del respetable público ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.